Gracias. 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 Ya sabes, lo que ha hecho? Me ha hecho 7, 8 clase de la crisis, ¿no? Afez al reja inglés, ¿no? ¿qué haré? Pues para hacer una reunión. Meiso hacer basic cosas, ¿por qué hacer? Y ahora, ve, siempre nos acaba, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que será el respuesta? ¿Quién número 1? 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 ¿Quién número 1 es muy importante que que nosotros somos obnoxiosos que nos damos es que significa es que es correcto es que es disgusting ¿qué es que es disgusting? es que es correcto ¿qué es correcto? vamos a ver el segundo question es que nos damos ¿qué es lo que significa de covenants? ¿qué es lo que significa de covenants? covenants 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 ¿qué es lo que significa ahora ¿cómo es que cela digo ¿qué es algo es que Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. las que salen ya 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 Y ahora hasta que la parte de la pregunta que se vaya a la próxima Next word Y el otro word Apey se ha llegado Next word Apey se ha llegado And the word Is abrogate What is the synonym of abrogate Bailkul Yiski pdf Milti hay Y description Telegra channel Link Bailk Chalir Upar word Apey Abrogate 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 Repeal Bolee Toh Pachta Na Thic Kya Hota Pachta Na Kaisa Yad Karo Kis Word Humb Nye Kaha Abrogate 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 Kya Hora Abrogate 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo Trab. Con el entriped. ¿Qué? Enriped. ¿Cómo se llázar de cada cosa? ¿Cómo se llázar de cada cosa? ¿Por qué? En. Llo. Aquí hemos llegado a unANGFO. ¿Trab. ¿Trab? ¿Trab. 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 First jana Y si vio word se pere In lag raha hay Un lag raha hay Dis lag raha hay Am lag raha hay Il lag raha hay Ir lag raha hay To word como se bane jata hay Negative Yarni trap me se Bahar ho gay Hayana Trap me se Agar bahar ho gay To ahora Hemos que no hay Fearless Intrepid Y si se leye Eqe yor Vada Puyarra word Puchha jata Eqzame me Don't less Kounsa Don't less Less vane k bina Or dot ko Quehdiya Amne dant Bina dant ke Thik hai Bina dant ka Clear hai baat Chaliyay Next word ki Trap chalte hai Granger Next word Granger Voisse Aap isko Granger Bholte hai Hum bhi Aksar bholte Thik hai Isko bola jata Granger What is the Synonym of Granger Bilkul Magna 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 What is the Synonym of Inception Inception Co Co Initial What is the Synonym of Collease D Answer Enormous Bilkul Pradip Sahih Answer Hai Aapka Kaisi Yad Kare Bita Isko Yaha Se Hume Nek Word Liyah Isko Kolo 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 Na Kaker Kare 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 ¿Apakti, viapakti? ¿No? ¿Apakti, ¿vipakti? ¿Apakti, ¿bapakti? ¿Apakti, ¿qué? ¿Apakti, ¿qué? ¿Apakti, ¿qué? ¿Apakti, ¿qué? ¿Apakti, ¿qué? ¿Apakti, ¿qué? ¿Qué es lo que significa de la palabra paradoxes? ¿Sinonium of a paradox 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 que es el ¿PuCC ¿ CANNEE Paradox. 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 Doggs. Quiero que las dos decantos en la palabra donde. Paradox paraismos. Parado, pure. Y por que pure dog como han? Vesta pere. Ahora ven, hay una colonia. Y por otro colonia que no haya estado. Por el dog que lo haces? Seguimos y que r wieldanle. Tengo, hago 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 hago. ¿Claro? ¿Ves la verdad? ¿Pure dog? inventory тоящ claro ¿Pero What is the synonym of this word Pro life rate Pro life rate Co synonym ¿Qué es lo The synonym of pro life rate Pro life rate e prolongation no 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 todavía está si cultivo sir pero basically reproduces que si es esto de lo pro life plus rate rate aap jantate life mtlb g1 pro pro mtlb advancement aap nene dekha mobile phone mtlb kai sari chijó ke version aathe kunsa pro version aata aata har chijga pro pro ka mtlb kya advancement ho na advancement ho raha bade raha kya bade raha life ka rate bade raha y life k bade g jab reproduction ho g t t reproduce ko hum nne kya bode pro life rate reproduce kya pro life rate clear hai chalye next word ki traf chaleng next word is phele next word bad me dhekhen in 10 ke 10 word ko eek vare aap logo ki sath mil karke discuss kar lete hai bach chit hai eek vare 10 ke 10 sab do k discuss kar lete and sab se pah la word kya ho t kya ho ta beta bau zyadha harmful yani ki disgusting dousra word hum nne pada covenant covenant ka mt ho ho ta hai sa mt ho na sa ta ho na to kya meaning ho jaya kya covenant ka contract chik a gila word hum nne pada difference difference ko yad kiya reference reference kya mlt respect mlt next word hum nne pada abrogate rebrogate ka mt mt ha repeal repeal ka mt ha pach tawa karna next word hum nne yad kiya intrepid intrepid ka mt ha fearless kya mt ha fearless next word ki t granger granger word ka mt ha magnificence next word ha ha hum deception ka mt ha beginning bilkul suruh a t next word ha mt ka mt enormous bho h bada bha bada bada bishal ka hai ठीक hai or next word paradox ka mt puzzle paris an ho na or pro life rate ka mt la reproduce or upward raya word number 11 ki t senture what is the meaning of senture dhug bata aap log answer kiya karo jab tk answer nah tb tk na to yie baat to mh s mh 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 boring lage or mh boring lage lage a ghanda pada na wos mh ghanda lage k chal ga ha one hour mh pada k chal na hai chik ba ki kuch nai agar aap log comments karo ghe thoda sath way pardho ghe participation rakho ghe to mh ae gah pardhan me chik hai jitne bhi bach hai mh mh sath 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 aap aap answers kare taw ae gah maza pardhan nai chaliyye 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 abh aaya an answer aap ka answer galat hai sahe hai is chis se mtlab nai bada aap galat karo ghe or mh sahe bata ho gha to ye chis aap kye dhimah kare 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 , ae kare kare ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es lo eso es ese que Tiere El 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 Carlos el El Yo Juan No Por favor, por favor doce. Lo que la respuesta a la palabra? Usted va a la respuesta al lo friendiere que tiene posible? Usted va a la respuesta al traveling a la respuesta al twitter inversiona. ¿Qué es lo que hacemos? 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 of quiver. C answer ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? Jaya Sain ¿Qué es lo que hay? ¿Y el answer es tremble? ¿Pueta, un word ¿Apí no escuchamos? Shiver Shiver ¿Qué significa? And quiver Sounds like shiver ¿Bole tú tremble? ¿Y si que le hay un word ¿Qué es shudder? ¿Qué es shudder? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es elige? ¿Clar es lo que hay? ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que hay un deseant терри ¿Qué es el deseant derrador? ¿Qué es lo que hay? ¿Elasion de que llevarlo en un �erdife? ¿La cin которого fue el би apprendre al mundo? ¿El sentido de que llevarlo en un hateronario? El mundo es unci contain mishapado en un te invierno. ¿Entonces conoc Tenemos bueno? Next word, momentous. Momentous synonyme of momentous. Put a putt se answer and answer. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cáy se fue a laставля? ¡Moviemintos se! Si, 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 ¿eyendo? Si, 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 si. ¡Moviemintos se!, si, 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 ¿yendo? Lo importante será. ¿Si, si, 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 Dana? Clear es la parte, duce. ¡Next word es infatuation! ¡Next word es infatuation! What is the synonyme of infatuation? Synonyme of infatuation is Pata enga sabi bache jaldi se Fata fata answer karenga iska Infatuation ka synonyme kia hooga? Pata enga sabi bache jaldi se Infatuation ka mtlab hoota hai bita passion Kya hoota hai iska meaning? Iska meaning hoota hai paisan Ab yad kaisi karoge sir isko Yad ka Ab yahaan par eek word aata hai Pachu Or isko mainne thodi dhir ke liye vana liya fattu Kya vana liya fattu Fattu ka mtlab mouta admi Ab job mouta admi Tho'de se sahih body shawdi builder Body wale Radge ko dhekta hai Tho'u kaita bhai may bhi mouta pa kam karunga Kya karunga? May bhi mouta pa kam karunga Uuske andher mouta pa kam karunga Kya aata hai? Passion aata hai Jos aata hai Lekin jab ho gym jatata hai Or dhekta hai Loha uthana pade raha Bhai saa mehnat karni pade rhi hai Or dieting karni pade rhi hai To'uuska jose hai Uuska jose hai Voh thanda pade jata hai To'u passion to'u hai Lekin kaisa passion hai? Short lived passion hai To'u short lived passion is called infatuation Short lived passion is called infatuation Clear hai meri baat? Chalye ji Word number 19 per chalengi Nefarious Nefarious What is the synonym of nefarious? Synonym of nefarious is Nefarious Nefarious Let me check Nefarious Nefarious pero let me discuss the word, word is wonderer, what is the synonym of tramp, tramp ka synonym ho jayega ji wonderer, ab yaad kaisé karoge barche isko, kaisé yaad kar saktay, tramp ko bana do donald trump, trump ko onne thudhi dher ke liye kya bana diya, trump, trump bana diya isko, ar trump koon sa, donald trump, donald trump koon ta bhiya, the president of america, america ka president tha, aur jub tuk donald trump america ka president tha, woh kya karta tha, idhar udhar ghoomta raha tha, to idhar udhar ghoomne wale ko hi kya kehtethe hain, tramp kahtethe hain, wonderer kahtethe hain, kya kehtethe hain, idhar udhar ghoomne wale ko hii hain, tramp yaa phir wonderer kahtethe hain, clear hai baat, chaliyye, sare kya sare words ko eek vare firsa discuss kar liethe hain, word number 11 se discuss karna start karathe hain, word number 11 se censor, censor ka mtlab hota hai ninda karna, kya mtlab hota hai iska, ninda karna, boli toh criticize, thik hai barche, word number 12 amne pada diligent, diligent ka mtlab hota hai hard working, laborious, kya hota hai iska mtlab hard working, yaa phir laborious, thik hai ji, iske baad agla word amne pada kya, iske baad pada hain, contemplation, contemplation ka mtlab ta dhyhan, yaad karne ki trick vataiti temple se, temple mei loog dhyhan karte hai, yaanin meditation, next word tha, amare paas adulation, adulation ka mtlab hota hai chape lucy, chape lucy, chape lucy bholi toh flattery, yaanin ke adulation bholi toh chape lucy, ek dhulie ki kya ki jati hai, chape lucy tha beautiful, beautiful ke liye amne kya keha diya, handsome keha diya, sundar keha diya, thik hai ji, next word hai, amare paas kya momentus, momentus kya hota hai ji, mehetpun important, thik hai, moment se bhará hua, moment se bhará hua, moment se koi chiz bhari hui hai, woh amare liye kaisi hogi, important hogi, thik hai, next word hai, amare paas infatuation, infatuation hooti hai ji, kya passion, kya hota hai ye passion, short lived passion, kalp, samayi ke liye aya passion is called infatuation, next word hai, amare paas neferious, kounsa word, neferious, neferious word hootah hai criminal, koun hootah hai neferious, neferious hootah hai bachche, criminal, aur 20 word pada, amne, 20th word pada, aur ye word hai, tramp, tramp ka mtolab wonderer hootah hai, isko yad ki, amne donald trump se, aur donald trump kya hai, dharudar ghunta ljeta hai, thik hai ji, next word pa ra jaiye, irreverence, kya hai, irreverence, irreverence, irreverence ko kaise yad kya jaiye, irreverence ko kaise yad kiya jaiye, chaliyye, irreverence ko yad kya ljete hai, aur phele aap answer karenge irreverence ka synonym kya hooga, what is the synonym of irreverence, you have to answer first, c, rasmi ka c, pradeep singh ka a, c, rasmi ka a, chaliyye, let me check the answer, answer is disrespect, kya hai, disrespect, kya se yad karo ge, reverence yaha bhi a raha hai, reverence, reverence ko reverence na keke, phir se hum trick bana sakti hai, reference wali, और reference पे कहीं जाते हैं, तो हमें सम्मान मिलता है, और IR लगने से कोई भी word कैसा बन जाता है, negative बन जाता है, यानि कि, जब हम negative sense देख रहे हैं इसका, तो irreverence का मतलब होता है, disrespect, यानि आदर न करना, क्या होता है, इसका मतलब, disrespect यानि आदर न करना, बेज़्यती, word number 22, amicable का synonym क्या होगा, what is the synonym of amicable, रस्मिक आंसर C, satisfying नहीं, प्रदीप सिंग B, friendly, बिल्कुल सही आंसर है, प्रदीप सिंग, इसका जो सही आंसर होगा, वो क्या हो जाएगा, friendly, चाहे तो amicable कह दें, चाहे एक और word होता है, amiable, क्या होता है, amiable, दोनों का मीनिंग same है, दोनों का मीनिंग क्या है, same है, याद कैसे करोगे इसको बिटा, याद कैसे करोगे, लो याद कर लो, amy is the root word of, amy is the root word of friend या फिर रिलेशन, और इसमें जोड़ दिया क्या, एबल, और एबल लगने से कोई भी शब्द क्या बन जाता, और किसी भी noun में अगर हम ly जोड़ दें, तो भी adjective बनेगा, यादि friend है noun, और इसमें हमने जोड़ दिया ly, यादि friendly क्या हो गया, जी आपका noun हो गया, friendly क्या हो गया, noun हो गया, किलियर है बात, कोई दिक्कत तो नहीं आ तक ही बात में, चलिए, next word की तरफ चलते है, prudent, what is the synonym of prudent, answer में fast, तो यह गलत बात है, बच्चे केबल दे रहे हैं, answer दो फिलाब, तीन, बाकी बच्चे सांते से बैटे हुए हैं, बच्चे चाहें, जितने भी हैं, आपका अंसर गलत हो सकता है, लेकिन याद हो जाएगा भी, ठीक है, इसलिए answer करें, सभी के सभी बच्चे answer करें, चलिए, let me check the answer, answer is cautious, कैसे याद करोगे, prudent को थोड़ी दिर के लिए हमने कह दिया student, और student कैसा होना चाहें, जागरू, cautious या फिर wise, cautious होना चाहें, या फिर wise होना चाहें, ठीक है जी, क्या होना चाहें, student को wise होना चाहें, तो prudent का मतलब हो गया, cautious, जो नेरने लेने में बड़ा बुद्धिमान हो, cautious हो, किसी भी नेरने को बहुत जल्दी न लेता हो, इसी को हम कह देते हैं, cautious, clear है मेरी बात, चलिए, word no.24, panacea, what is the synonym of panacea, synonym of panacea is, भी उते हैं, उते हैं, बात, y 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? answer C, yaaní que ¿Hemos qué decir? ¿Jadú tono? Next word es Meenek Meenek ¿Qué es lo que es Meenek 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 ¿Qué es lo que es Threat ¿Qué es threat? Ya, pues Es el ejemplo ¿Var a lo que es Danger ¿Yani Khatrá ¿Qué es eso? Meenek 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 ¿Qué es lo que es Meenek Es lo que es Meenek Meenek ¿Qué es lo que es And The word No. 29 Is Delineate Delineate ¿Qué es lo que es ¿Qué es lo que es Delineate ¿Qué es lo que es Delineate ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que hacemos? Black, and the word number 30 is abrogate again. Abrogate again, and the synonym of abrogate is also abolish too. Abolish, iqe shee go. Bicar kar de na, mita de na pachitavaa karna. ¿Qué es lo que hacemos? 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 ¿Qué es lo que hacemos?